Para reducir los índices delictivos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lleva a cabo varios programas enfocados en la prevención, como lo es el programa DARE y la Policía Juvenil, de la cual se nos explica en qué consiste la misma. La Policía Juvenil es un programa que desarrolla lo que son las habilidades de los jóvenes, generándoles lo que es seguridad en ellos mismos, con actividades como lo es rapel, tombling, orden cerrado, temas preventivos, se imparten distintos temas preventivos que refuerzan lo que es la autoestima de los jóvenes y la seguridad en ellos mismos. También abarcamos temas de primeros auxilios para que los jóvenes se mantengan seguros y también en un dado caso que haya alguna emergencia, sepan cómo actuar y cómo activar los números de emergencia. Se le agradece saber por parte del oficial ORDAS, cuáles son las actividades que llevan a cabo los integrantes de dicho programa. De las actividades que llevan los jóvenes, el rapel les impacta por la situación de lo que es el manejo de cuerdas, descenso y ascenso de cuerdas. También lo que es el tombling, el tombling tiene la característica de que los jóvenes hacen giros acrobáticos y se mira muy vistoso, y para los jóvenes les atrae la atención y eso les genera el sentido de pertenencia a los jóvenes. Ya los temas preventivos refuerzan primero los otros y refuerzan sus actividades con la seguridad de ellos. Los requisitos se pueden consultar en cada delegación, ya que cada demarcación cuenta con su propia patrulla juvenil, mismos que se podrán consultar si se desea que su hijo forme parte de las filas de esta policía. Sí tenemos ciertos limitantes, como por ejemplo los jóvenes de 10 años a 17 años, ya que después de que cumplen los 17 años los exhortamos a que inicie con su servicio militar en el caso de varones. Tenemos orgullosamente muchos jóvenes de policía juvenil que el día de hoy pertenecen a las filas de la policía municipal. Después de haber formado parte de este programa, hay muchos jóvenes que se ven interesados en una carrera policial. Hay varios jóvenes que pertenecen a las filas de la policía municipal. Eso a nosotros nos da, ¿cómo se dice?, a largo plazo de que sí está funcionando lo que son las actividades preventivas. Tenemos también varios jóvenes que pertenecen al ejército mexicano. Orgullosamente nos han visitado. Y para nosotros como oficiales de policía es importante que los jóvenes se mantengan bien, de buenas y seguros. Informo para CNR Televisión, Luis González.